nuestro invitado del día de hoy, que es un gran privilegio siempre poder tenerlo, porque ustedes saben, los que conocen a Fray Nelson por sus redes sociales, que desde ya les voy diciendo, Fray Nelson ha sido para mí uno de mis mentores en cuanto a lo que es mi formación espiritual, mi formación catequética y mi formación teológica. Desde hace muchos años lo sigo a él por su canal de YouTube, lo encuentran como Fray Nelson, lo sigo a él por su Facebook, pero principalmente lo bueno es que por YouTube y por Instagram todos los días está subiendo y publicando contenidos espirituales riquísimos, sus conferencias cuando participa de congresos, de retiros, luego sube allí sus enseñanzas y wow, wow, que el Señor lo usa. Él es de la orden de los dominicos, la orden de los predicadores en Colombia, pues sí, lo ha usado muchísimo el Señor y qué bueno que hoy oremos que nos ayude la tecnología porque se nos desconectó el Zoom, ya lo teníamos por Zoom y me avisa la producción que se nos desconectó. Entonces ya está nuestro director allí trabajando para recuperar la conexión y poder con él hacer esta meditación del día de hoy. Y entonces nos decía que vamos a hablar de la Santísima Virgen María como el rol fundamental que cumple en la renovación de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia. Y entonces esto es fundamental entenderlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ella, así como muchos hoy en día, todavía no se han dado, más bien, lo digo así, no se han dado la grandiosa oportunidad de poder conocer más de lleno y más de cerca quién es nuestra Madre del Cielo, por qué nos la quiso dejar Jesús, por qué estando en la cruz, le dice al apóstol San Juan, quien en ese momento representaba a la humanidad, Hijo, he ahí a tu madre, o sea, les dejo una madre, no los dejo huérfanos de madre, les dejo a María, a mi propia madre terrenal, como a la madre de todos ustedes. Entonces de eso hoy hablaremos en compañía de Fray Nelson Medina, que ya lo tenemos con nosotros por vía Zoom desde Colombia. Fray Nelson, mucho gusto tenerlo en la actualidad y fe nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Espero que esté muy bien la parte técnica. Yo te estoy escuchando bastante bien y siempre admiro ese entusiasmo que no disminuye, ese entusiasmo tuyo y de toda esta preciosa obra del Sembrador, porque el Evangelio hay que anunciarlo así, hay que anunciarlo con amor y con alegría. Tengamos siempre presente que nosotros tenemos la mejor noticia que el mundo puede escuchar. A veces no quiere escuchar, pero es la mejor noticia. Así que un placer saludarlos desde Bogotá, Colombia. Muy complácido de estar nuevamente en la actualidad y fe. Para nosotros un gusto enorme y un privilegio por demás, mi querido Fray Nelson, tenerlo con nosotros. Esta audiencia le quiere mucho, le aprecia mucho. Cuando les digo, va a estar Fray Nelson, pero se alegra. Todos lo siguen por su YouTube, por su Facebook, por su Instagram. Entonces, es de verdad una alegría, Fray Nelson. Fray Nelson, y tiene toda la razón, el Evangelio es la mejor noticia y la tenemos que propagar. Fray Nelson, hoy me encanta porque ha elegido un tema para dar inicio a este mes de mayo, mes de María, precisamente enfocado en nuestra Santísima Madre del Cielo. Y nos quiere hablar del rol que ella cumple en lo que es la renovación de la iglesia. Y me gustaría empezar por preguntarle, cuando se habla de una renovación de la iglesia, ¿a qué nos referimos precisamente? Nos referimos a la obra que hace continuamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como dice el Salmo y como dice la invocación tradicional de nuestra Iglesia Católica, el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra. Y continuamente necesitamos ese proceso de renovación para responder a las exigencias del mundo de hoy, para crecer en la santidad, para superar divisiones, para la lucha que cada uno de nosotros tiene con esa realidad que es el pecado, que yo creo que todos la conocemos y la sufrimos muy bien. Entonces, para eso necesitamos renovarnos. Y es muy hermoso ver que María Santísima, la Madre de Jesús, tiene un interés inmediato, directo, en la renovación de la iglesia. Y un interés inmediato y directo en que Cristo se forme en cada uno de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por consiguiente, no se puede separar la cabeza del cuerpo, la que es Madre de la cabeza, de ese Jesús que nació en Belén, es también Madre en el orden de la gracia de cada uno de nosotros y es la más interesada en la renovación de la iglesia. Así que, qué mejor manera de abrir este tiempo de mayo, y en realidad cada día de nuestra vida, porque creo que la renovación tiene que ser cotidiana. Así es, Fray Nelson. Vemos hoy en día, como especialmente ya que tenemos la oportunidad del Internet y por allí tanta información, como incluso todavía hace falta, dentro de la familia católica, que muchos comprendan el rol de María y ante todo que acepten y establezcan una relación más estrecha con la Madre del Cielo. Uno les habla de María o temas marianos y a veces como que todavía muy... No quería decirlo, pero lo voy a decir, a veces muy a lo protestante, especialmente aquí en Estados Unidos, que es un país predominantemente protestante. Entonces, se ve esa influencia. Fray Nelson, entonces con respecto a esto, María, ¿cómo entender precisamente que todavía la divina voluntad de ser aquella siga cumpliendo ese rol fundamental dentro de la iglesia? Dejémonos enseñar, creo yo, por palabras de máxima autoridad, como son las del Concilio Vaticano II. Hay unos documentos de la mayor importancia y alcance en el Vaticano II, que son las constituciones. Estas constituciones pastorales del Vaticano II son cuatro. Lumen gentium, Gaudium et spes, Sacrosanctum concilium y Dei verbum. Y cada una de estas constituciones tiene un punto, llamémoslo así, un eje temático. Lumen gentium se refiere al misterio de la iglesia y es la que más nos va a interesar hoy. Gaudium et spes se refiere a la relación entre la iglesia y el mundo. Dei verbum se refiere a la palabra de Dios y su presencia en la iglesia y Sacrosanctum concilium, que aquí la estoy nombrando de última, pero que fue el primer documento que emanó el Concilio Vaticano II, se refiere a la sagrada liturgia. Entonces, en Lumen gentium, en el capítulo octavo, concretamente, encontramos algo así como la Carta Magna de la Mariología Católica. Es un punto continuo de referencia. Yo voy a mencionar brevemente unos cuatro puntos que nos enseña Lumen gentium en el capítulo cuarto, en el capítulo octavo, perdón, refiriéndose al lugar de María. El tema fundamental es María en la vida de la iglesia, sobre todo para que nos demos cuenta, enfatizando lo que tú dijiste, Andrés, que María no es un adorno, María no es una especie de agregado, un agregado opcional, una especie de decoración, sino que así como Cristo quiso llegar al mundo a través de María, así también en María nosotros encontramos la gran aliada para que Cristo llegue a los corazones, para que Cristo llegue a la sociedad, para que Cristo llegue finalmente al mundo entero. Ella es nuestra gran aliada y nosotros haríamos muy mal, seríamos no solamente ingratos, sino me atrevería a decir torpes, de prescindir de este auxilio inmenso de María. Lumen gentium, en ese capítulo que ya he mencionado, capítulo octavo de Lumen gentium, nos comenta que María es a la vez, y este es un misterio muy hermoso, ella es miembro de la iglesia, pero también es modelo de la iglesia. No está por encima de la iglesia, no está por encima del misterio de la iglesia, porque ella, lo afirma claramente el concilio, es miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia significa que también ella participa del misterio de la redención, de un modo único, pero participa de ese misterio. Miembro de la iglesia significa que ella también pertenece a esa realidad que decimos en el credo y que es la comunión de los santos. Es decir, que el mismo espíritu de amor que circula en el corazón inmaculado de María es el que circula en nosotros. Así como cada uno de nosotros tiene una sola sangre, yo no tengo dos sangres, sino una sola sangre que circula en todo mi cuerpo y así cada ser humano, así también en la comunión de los santos hay un solo amor, un solo amor de santidad que circula en todo el cuerpo místico de Cristo y María está recibiendo y dando ese mismo amor. Es decir, ella ha sido santificada y transformada por el mismo espíritu que también a nosotros nos transforma y nos santifica. Eso es lo que significa que ella es miembro de la iglesia, pero además es modelo para la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Evangelio se ha realizado en ella de un modo absolutamente único, un modo que podemos llamar ejemplar. Y cuando uno examina las grandes promesas que tiene el Evangelio, cuando uno examina todo lo que el Evangelio también nos exige, es muy fácil caer en la tentación de pensar que todo eso es irrealizable. cuando se nos habla por ejemplo de amar a los enemigos, cuando se nos habla de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, cuando se nos dice que el que cree en Cristo hará las mismas obras de Cristo y aún mayores, todos estos son versículos de la Biblia, uno puede caer en la tentación de pensar oye, no sé si eso se logrará, no sé si eso es posible, pues María que como decía San Atanasio, San Atanasio lo celebramos el 2 de mayo, como decía San Atanasio, María que es hermana nuestra así la llamaba San Atanasio, enfatizando ese aspecto de que es miembro también de la Iglesia, pues María nos está mostrando que sí es posible el Evangelio y en la medida en que el Evangelio ha sido realizado de un modo tan eminente, tan perfecto, tan ejemplar en ella, pues ella se convierte como en un motor de esperanza para todos nosotros porque ella nos está diciendo si se puede, si se puede, si es real, nos enseña el Concilio que María es Virgen y es Madre y resulta que la Iglesia también está llamada a ser Virgen y Madre, ¿de qué manera? Pues María es Virgen por la pureza de su cuerpo, de su corazón, de su alma que pertenece enteramente a Dios y María es Madre en primer lugar por el don de la maternidad divina y luego porque como nos recuerda el Evangelio de Juan recibió una maternidad amplísima al pie de la cruz cuando Jesús le dice he ahí a tu hijo. Entonces María es Virgen y Madre pero la Iglesia también está llamada a ser Virgen y Madre. ¿En qué sentido la Iglesia es Virgen? La Iglesia es Virgen cuando custodia con pureza la fe es decir cuando no permite que doctrinas o costumbres o cultos extraños entren en ella la invadan la corrompan y con una palabra muy fuerte pero muy propia de los profetas la prostituyan. Entonces la Iglesia está llamada a ser Virgen en el modo de custodiar la fe y en general a las virtudes teologales pero muy especialmente la fe. Esta pertenencia de la Iglesia a la fe y esta manera de custodiar la fe es una tarea continua y por eso la Iglesia está llamada a crecer en el don de la virginidad mirando atentamente como lo vivió María. Luego también la Iglesia es Madre. Hay un documento muy hermoso de San Juan XXIII que lleva este título referido a la Iglesia la llama Mater et Magistra Madre y Maestra ¿en qué sentido la Iglesia es Madre? Pues la Iglesia es Madre porque da a luz nuevos hijos. Cuando se realiza esta obra maravillosa como la que hace el Sembrador sembrando la palabra de Dios evangelizando eso es darle hijos a Dios eso es darle corazones a Dios eso es darle historias vidas a Dios y esa es fecundidad propia de la Iglesia es decir que la Iglesia es Virgen custodiando la fe y es Madre predicando esa fe anunciando el Evangelio para que crezca el número de aquellos que se reconocen como hijos de Dios por el don de la palabra y por la fuerza de los sacramentos por último conviene recordar aquí un último dato que nos da Lumen Gentium en el capítulo octavo y es que María todo lo recibe de Cristo María no es una especie de competencia de agencia paralela María no es una especie de recurso adicional distante o distinto de Cristo sino que todo lo que hay en ella empezando por la propia santidad que en ella desborda todo lo que hay en ella viene de Cristo y todo lo que ella realiza en su vida en esta tierra primero luego con su intercesión con su auxilio materno a lo largo de los siglos todo ella lo realiza para la gloria de Cristo esto nos conduce de un modo muy natural perdón nos conduce de un modo muy natural a una consideración muy bonita y es ver la relación que hay entre las virtudes de María y las necesidades actuales de la iglesia el concilio Vaticano segundo terminó en 1965 es decir ya casi van a ser 60 años pero antes del concilio y después del concilio hay necesidades muy profundas de la iglesia que van a encontrar respuesta y van a encontrar inspiración en María Santísima vale la pena enumerarlas y por supuesto en el momento en el que consideres oportuno pues tú me interrumpes o comentas estimado Andrés entonces estamos adelante que estamos muy atentos porque sabemos que tiene mucho para comprar así que tómese todo el tiempo necesario adelante gracias la primera virtud de María que sigue siendo muy necesaria y esto lo vio con gran clarividencia el gran Papa Benedicto décimo sexto es la fe la Virgen fue llamada dichosa porque has creído esas palabras le dice Santa Isabel a la Virgen es decir el primer motivo de bienaventuranza de María es precisamente la fe y la iglesia está llamada a crecer en la fe porque es una necesidad urgente la fe hoy porque el mensaje que nosotros traemos que es el mensaje de la cruz y de la Pascua es un mensaje polémico es un mensaje contestado es un mensaje ridiculizado y en algunos lugares de nuestro mundo es un mensaje perseguido y se necesita mucha fe para soportar la indiferencia el ridículo o la persecución sin dejar de anunciar con serenidad con mansedumbre con verdad con coherencia el testimonio del Evangelio entonces la primera la primera virtud de María que hay que mencionar aquí es la fe en segundo lugar la humildad María en su cántico el cántico que conocemos como el Magnífica está en el capítulo primero de San Lucas María se presenta como la humillada la humilde la humillada y dice Dios ha mirado la humillación de su sierva lo más hermoso de esas palabras es que en ese reconocimiento no hay amargura porque el mundo en el que estamos muchas veces lo que quiere es convertir al que ha sufrido en un resentido convertir a la persona que ha sido explotada en una especie de misil de odio para dinamitar la estructura de la sociedad y a partir de ahí tratar de crear una cosa nueva es la estrategia básica del comunismo por no ir más lejos y es muy hermoso ver que en María la humillación se vuelve humildad y esto es algo que tiene que aprender la iglesia y tenemos que aprenderlo todos hay personas por ejemplo que tienen un gran celo pastoral pero ese celo pastoral se echa a perder si nosotros vamos a vivirlo desde el resentimiento desde la amargura desde la cancelación del pasado de la iglesia yo alcancé a ver algo de eso cuando estaba recibiendo mi formación inicial para el sacerdocio era para mí muy doloroso sin tener ni una pizca de la instrucción que necesitaba apenas empezando pero ya me dolía en el corazón ver como algunos hablaban con un enorme desprecio con una terrible displicencia de lo anterior al Vaticano II como quien dice antes nadie sabía hacer nada nada no servían para nada ahora en cambio ahora sí sabemos eso es orgullo eso es soberbia pero también está el otro caso de los que consideran que tienen una doctrina muy ortodoxa que tienen una doctrina supremamente sana una liturgia muy bien estructurada y celebrada y a partir de ahí desprecian a todos los demás entonces la iglesia entera si queremos decirlo de esa manera sean de derecha o de izquierda sus miembros que esa terminología pues no es la más adecuada pero usémosla cualesquiera que sea que sean nuestras posiciones todos necesitamos aprender de la humildad de María en tercer lugar debemos mencionar la disponibilidad que va unida a la obediencia observemos como ella en la enunciación dice aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra es la máxima disponibilidad es el ser humano que vuelve a ser barro suave en las manos del Creador para que Dios pueda cumplir su plan dice Santo Tomás de Aquino que todo pecado tiene alguna forma de orgullo porque en todo pecado finalmente lo que estamos haciendo es imponiendo nuestro yo por encima de la voluntad de Dios la disponibilidad de María la dulce obediencia de María es devolverle a Dios sus derechos sobre nuestro corazón sobre nuestra voluntad sobre nuestra historia y sobre todo sobre nuestro futuro si queremos que la iglesia se renueve el que puede hacerlo el que sabe cómo hacerlo el que tiene la verdadera genialidad para hacerlo con el debido respeto no es ningún sacerdote ninguna religiosa ningún teólogo inspirado ningún laico fervoroso y me atrevo a decir ni el Papa mismo porque el Papa por ejemplo el Papa Francisco es el primero que nos ha recordado que la iglesia es de Dios entonces lo nuestro tiene que ser siempre la disponibilidad y la obediencia en tercer lugar María en cuarto lugar perdón en esta serie de las virtudes María es evangelizadora en el servicio basta recordar aquí la escena de su visita a su pariente Isabel basta recordar eso como nos recordaba también el Papa Francisco no hace mucho hacía esta pregunta ¿a qué va María a la casa de Isabel? y la única respuesta posible es a servir una iglesia servidora una iglesia en clave de diaconía una iglesia donde todos estemos dispuestos a lavarnos los pies a todos una iglesia que tenga la capacidad de recoger a estos seres humanos que son descartados por sistemas absolutamente crueles y despiadados ya se trate de un capitalismo salvaje o ya se trate de un comunismo ateo esos sistemas totalitarios sea cual sea su nombre finalmente lo que van a producir son marginados seres desechados seres que se consideran inútiles bueno pues la iglesia en primer lugar está llamada a bajarse a bajarse como Cristo para tomar a esos seres humanos al estilo del buen samaritano tomar a esos seres humanos e incluso darles el lugar que han perdido y el lugar que ya tenía recordemos que en la parábola del buen samaritano el hombre que ejerce la caridad es decir el samaritano recoge al que estaba malherido y lo monta en su propia cabalgadura claramente está renunciando a algo suyo podríamos decir a su derecho y a su dignidad en cierto sentido está renunciando para darle un lugar para abrirle un espacio para ofrecerle una esperanza al que está caído eso lo encontramos en María y eso tiene que ser referencia para la iglesia María es perseverante en las pruebas este es otro punto que nos cautiva nos dice el evangelio de Juan que ella estaba de pie junto a la cruz y ese hecho de que se afirme que estaba de pie es la imagen podríamos decir gráfica de lo que es la perseverancia oiga cuántos de nosotros hemos recomenzado nuestra vida muchas veces y cuántos de nosotros hemos cometido graves faltas precisamente porque no somos fieles a las inspiraciones de Dios y no somos fieles a esa a esos propósitos que hemos hecho pues la perseverancia y la constancia de María están ahí para decirnos que no solamente es posible sino que es necesario en nuestro tiempo ha habido muchas fundaciones fundaciones de movimientos de comunidades también comunidades religiosas y con la edad que tengo pues yo ya he visto como algunas de estas comunidades muy recientes y que empezaron con un fervor extraordinario después se van apagando e incluso algunas de ellas ya se han disuelto a mí me ha tocado muy de cerca un caso que conozco aquí en mi país comunidades de gente que llegaron a tener 20 30 novicios y bueno era un fervor pero es que está la frase de Cristo sólo el que persevere hasta el final ese se salvará y en esto también nos da un gran ejemplo María Santísima bueno pues qué hermoso recordar esa relación tan profunda que hay entre las virtudes de María y las necesidades de la iglesia porque en el fondo esa coincidencia que no es coincidencia esa coincidencia lo que nos está diciendo es que la iglesia está llamada a volver sus ojos hacia María para descubrir en ella remedio para muchas de las calamidades que estamos viviendo hemos mencionado ya varias de estas virtudes la fe la humildad la disponibilidad la obediencia la evangelización el servicio la perseverancia yo quiero destacar ahora la compasión y la caridad que son especialmente visibles en el pasaje de las bodas de Caná nadie la estaba llamando nadie le había pedido ayuda pero es ella la que toma la iniciativa la que se da cuenta de que hay una necesidad de que hay un problema de que hay una tarea por hacer y desde su corazón compasivo dice a su hijo porque sabe que en el hijo está la respuesta está la solución le dice no tienen vino yo me imagino a María Santísima recorriendo nuestros hogares recorriendo también conventos y curias arzobispales y bueno recorriendo la iglesia entera y contándole a Jesús en este convento falta oración en esta casa falta perdón en esta comunidad falta fervor en este sacerdote falta sinceridad en este hombre falta pureza en esta mujer falta humildad y así sucesivamente ella una y otra vez está repitiendo sus estribillos podemos decir que así como nosotros en la iglesia tenemos letanías que son maneras de saludar de invocar y en cierto sentido de pedir el auxilio de María así también ella tiene sus propias letanías que le repite sin cesar al corazón de Jesús y esas letanías son no tienen vino ¿cuál es el vino que falta en esta casa? ¿cuál es el vino que falta en este sacerdote? ¿cuál es el vino que falta en esta parroquia? ¿cuál es el vino que falta en este hogar? ella es compasiva y caritativa además ella es generosa en el perdón es uno de los aspectos que últimamente tal vez han tocado más mi corazón no se me ha impresionado tanto esta sencilla consideración hermanos que ella ora junto con los apóstoles bueno eso lo sabemos desde toda la vida pero observa esto ella estaba pidiendo el don del espíritu en favor de los que abandonaron a su hijo porque ellos pues fueron los traidores ellos fueron los que abandonaron al hijo los que abandonaron a Cristo y es difícil concebir una herida más grande para una madre que saber que esos hombres en el momento más difícil abandonaron al hijo de sus entrañas es decir ese es un daño muy grande para el corazón de una mamá y por otra parte no hay bien mayor que se pueda pedir para el corazón humano que el don del espíritu santo por eso nos dice el evangelista Lucas en un pasaje nos dice como Dios no dará el espíritu santo a los que se lo pidan que es pasaje paralelo de lo que encontramos en otro evangelio donde dice como no dará cosas buenas la cosa buena por excelencia es el don del espíritu entonces lo que estoy destacando es el tamaño del perdón que hay en el corazón de María porque ella ha recibido el dolor más grande que es ver que abandonan a su hijo y ella quiere dar el amor más grande que es el amor del espíritu en favor de esos mismos hombres que en su momento mostraron tanta cobardía finalmente no se nos olvide que María es la gran orante ella es mujer de oración sin la oración es imposible es imposible llevar la vida de Dios porque es la oración precisamente según el plan de la providencia divina es la oración el instrumento la herramienta el camino principal que nos conecta con la gracia de Dios con la voluntad de Dios con la palabra de Dios con lo que Dios quiere para nosotros entonces cada una de estas virtudes de María es una gran respuesta a las necesidades que la iglesia tiene hoy para renovarse y quisiera terminar porque sé que el tiempo va avanzando quisiera terminar con una última anotación sobre María en el hoy de la iglesia cuál es la principal presencia de María hoy en la iglesia me parece a mí que es el santo rosario difícilmente encontraremos una parroquia donde no haya rezo público del santo rosario nuestra América hispanoamérica latinoamérica como la llamemos nuestra América fue evangelizada podríamos decir a golpe de rosario María ha estado ahí es decir ella no llega como una extraña no llega como un agregado que le ponemos al evangelio sino que ella ha estado ahí acompañándonos en nuestras cuitas dolores en nuestras dificultades y necesidades luego María también está presente a través de numerosas advocaciones yo he visto que la más extendida en nuestra América es la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe pero hay que mencionar que ha sido saludada como emperatriz de las Américas pero hay que recordar aquí también a la Virgen del Carmen que hace tantísima presencia que diremos de la medalla milagrosa de la Virgen del Rosario en cada país hay una vocación especial háblele a usted a un hombre o mujer de República Dominicana de inmediato conecta con María la Virgen de Altagracia háblate con un brasilero Nuestra Señora Aparecida háblate con un paraguayo la Virgen de Caacupé y así sucesivamente el Cisne en Ecuador Luján en Argentina etcétera luego María también está presente su nombre su estilo su manera está presente en numerosísimas parroquias obras misiones últimamente me gusta saludar mucho a la Santísima Virgen y recomendar muchísimo que nos unamos con amor a ella y yo la invoco como la aliada de todo lo bueno no hay obra buena en la que ella no quiera estar y no hay obra mala en la que ella pueda estar esa es María 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 está presente en la iconografía antigua y reciente y lo último que quiero mencionar son las apariciones no son de obligatorio de obligatoria fe o de obligatoria creencia pero no cabe duda que muchas personas han tenido una renovación muy grande en su fe al visitar los santuarios ya se trata de Guadalupe Lourdes Fátima o tantos lugares así que María está ahí como aliada nuestra como hermana nuestra y como modelo nuestro y es absolutamente clave en la renovación de la iglesia Fray Nelson estos son los momentos que quisiera que el programa me durara dos horas pero bueno ya lo dijo avanza rápidamente el tiempo pero le voy a pedir que nos recuerde cómo lo encuentran en su YouTube y si nos da su bendición por favor con mucho amor con la palabra Fray Nelson como si fuera un solo nombre mi nombre pues es Nelson pero poniendo Fray Nelson como un solo nombre en todas las redes sociales estoy ahí en TikTok en Twitter en Facebook en YouTube estoy ahí y muchas gracias por permitirme hacerme presente a través de este canal con mucho gusto ofrezco la bendición que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén